Buenas, vamos a jugar Grit Out, que no había hablado antes, es un demo por ahora, que es un juego de indonesia, parecido a Battlefront y también tiene un estilo a lo que es el grit de todas esas cosas, que patrón largo, hermoso para mí va a ser horrible para mí va a ser horrible yo estoy a tu lado wait, 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 calm down yo me pongo primero porque I'm a woman pero en todos lados pusiste al revés no importa no importa no importa pero bueno, no importa no importa oh, sexy parece Ada Won esta son si no importa no importa no importa la cámara ¿estara muy sensible? no, hermano, es que... o sea... es una visión extraña prácticamente todos los cosas en primera persona es común contándolo así no importa no importa no importa me choqueó me choqueó me choqueó no, no, si fuese la tiba estaría muerta la cara parecía ese del grito del cuadro ese de los gritos así hay horrible no, no, ahora tienes que estar con él ¿con qué puntas la cámara? con el mouse, con el mouse no, no, pero para verlo ¿como? no, no me dejas no, no me dejas no, que si clicó cualquier botón me voy a crayer a alguien ya lo hice no toques nada entonces no importa ¿dónde entres? intenta abrir una puerta la tiba no sabe correr es una... es inútil ¿por qué abrir la puerta tan rápido? o sea, despacio no sabes qué de lo tomarlo no da miedo o sea, despacio uy maldición es el debo y no me gusta mira que ya la mate ¿eh? no me gusta el negro mi celular no tiene un piso es muy imbécil me gusta el negro de un momento a otro ¿qué fue lo que ha visto recién? a ver si es el celular no, pero algo no me gusta la pantalla ah, fue un error es que se me sale el cursor de la pantalla vos pero no te preocupes en eso acá estoy a punto de morir y vos te estás buscando por eso ah, y si corre, mira, si corre, si corre picar ah, ahí están los peros para, 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 ahí ahí está el cuarto para, para, un niño ¿por qué la pantalla está rojo? en los bordes no 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 me quise parar disculpen no, no, no 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 no, para se acabó el camino no, no puedo atras tiene que ver la forma de que pueda acercarme para ver acá no 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 ni ni fue horrible corré, corré, no me importa si es un bosque o algo corré, corre pero le tendrías que imporfor sacar fotos al bicho quizá no es lo menos que quiero sacar fotos de su esposa. No, pero para dañarlo, si eso es lo que te decía cuando descargabas la demo, ahi esta, eso te decía yo tiene que aparecer cuando, ah, eso era, yo leí un poco pero no es que me gustó todo en indonesio y traducido por el google translator, osea que era yo tu star, sacar foto, cámara, video, yo tu el pero decía algo de que si vueles acá, así, hacia margen, rojo, bicho, monstruo, estar así, tiene que estar cerca, y cuando lo veas, le das no me acuerdo, te lo tengo que ver así pero te esta matando, bicho Gil, si no le puedo sacar foto, por eso me asusta hay un hueco en la pared, hay un hueco en la pared hay un hueco en la pared saca foto, saca se abrió no, no se abrió sacale, sacale, sacale no me gusta este juego no por que no se abre la pared no podés atravesarme para aq tal vez le tenan que hacer menos Zuckerberg ahí esta ohq que no se trabe el fuego, que no se trabe el juego se esta cargando, creo que hay crash así fue lo que nos pasó con el amnesia tal vez tuvimos que atravesarlo así, como si fuese atravesable ay si pero se escucha como se le rompió la pared si, lo atravesó con la cara pero apareció dos veces, fue demasiado no, no me gusta no, ¿lo viste? creo que había algo ahí no hay que ir con la cámara así en primera persona ya, ya asusta mucho cuando está la tita sola es un baño no, ¿desapareció algo? hay algo que está y después no está no, 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 ¿cómo? no, 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 no bueno, no, no ay la p... esa... esa tipa... la... pero no es fantasma, sí ay no, no, no... pero por qué los asénticos tienen que ser tan pétricos Al lado de estos Slender es, pero jugar Barney y sus amigos versión 1.0 Tengo un mal desuncrimiento. Muy malo. Corredor, largo. No. No, no, salió de la habitación. No hay nada, creo. No, cerraste la puerta. ¿Cómo tiene un muñeco satánico colgado en el cons... Ay. No. A ver qué mierda salió en medio. Pues... Tranquilo, estoy armada. Qué wey. Mira la cara de... Ay, I'm so beautiful. Ay, es un malo. Se ríe como una loca. Ay, tú. ¿Quién eres? No eres mi amiga. Eh, no sé, qué. Pero... Chau, queda de aquí. ¿Cuál es la última? Tienes que la última. Venga, vamos, sígueme. Bueno. Soy muy rara. No, pará. No, no, salí, queda de acá. No, 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 no. ¿Cómo, cómo está una pipa en un tétrico lugar? Nosotros no sabemos por qué despertamos ahí y la vamos a seguir. Encerró. 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 No. 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 Ah. ¿Me mató? ¿Me mató? ¿Me mató? ¿Y después vamos a jugar desde la versión completa de esto? ¿En serio? No, no me mató, aca ah si el juego estoy como en el limbo eh y despues se supone que tenemos que jugar a verse en completo de esto ahora creo que si me mori es eso un fantasma parece alguna es un angel medio deforme el angel ese parece esos bichos que encontras en el mar es un muro no bueno si tienen uso de esos esos pero esta brilla demasiado si es un muro deforme parece donde todos estan sus alas no no y si afuera en serio se esta riendo como si fuese un es en serio ay no abre la puerta y andate please no se esta osea que si te mato recien no si no no creo que era parte del espectaculo no 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 sabes que ahora si prefiero estar con ese angel deforme que desviste es que creo que le tenemos que sacar fotos 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 de esta ni no estoy ah estoy afuera escucho llantos y risas todos juntos ay el gato de... Nico ay no gato de... ay bueno es lo único que parece que no me ataca voy a tener que ir por abajo ahora, bajar la escalera la cuestión es que recién me diste la espalda la otra tipa y se convirtió porque tiene que ser, no puede ser un gato blanco, con ojos verdes o amarillos así no pero según la cultura japonesa siempre son de ayuda así que no creo que... es que todo no es japonesa, es indonesis ya morimos yo no se que... me estoy acercando a los llantos estaba abajo de la escalera igual, espera pasarte algo, no, 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 a ver la segunda ay 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 para, te acabas de casi me matar y ¿ahora? queres que te ayude? ¿porque? no, yo no haria esto no me voy a nuestro lugar eres la unica que me voy a sacar me tienes que sacar eh agarra esta llave y andate, ahora ahora Tengo que salir de aquí, toma esta llave y leave. ¡Ahora! Eh, tenemos la puerta principal ¿Cuál es la puerta, mi amor? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta principal? ¿Lista? ¿Una puerta principal? ¿Una revista? ¿Ven a decir? Pero va a estar a todo el día en el país Pero cuando dijo Liv, lo dijo para acá ¿Señora, sí, este lugar? Sí, ah, bueno, fíjate que se ponen acá en los árboles, qué sé yo, o sea, alguien de aquí Aguasca, Navasuskurka, Turcora, Patataza ¿Es un indonesiano? Indonesiano No, 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 nada, no hay locos Pero veas como hay bichos Dejame ir a ver la puerta ¡Ven a visitar la puerta! ¡Ay! Me siguen todos los animales hoy Vos corres Ay no 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 Me escucho Ay no No quiero ver No quiero ver No ¿Dónde está? ¿Me escucho? Su voz loca No 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 ¿Hazendo el bicho? Ay No No me dejen vivir ¿Qué tal? Por la intro Go ¿Qué tal? ¿Qué fue yo? No sé Pero no lo gustó No lo gustó El bicho O No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Abril No te puedes hacer eso Ay, eso es mucho Espero que somos muy giles jugando Oh, oh Me tiene, me tiene ¿No puedo gastarlo con esto al bicho? No creo Creo que no es ahí No puede ser ahí No puede ser No Dios No te dejan y vieron bicho Ay, no, no, no Corre No Corre, corre, corre No entiendo, está todo trabado porque La tima te sigue jodiendo, las mechas te siguen desciendiendo Te persiguen y te jodan Me están estructurando esto No 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 Más que eso te libera el bicho al menos No me gusta esto y va a salir una versión completa ¿Entendés lo que es? ¿Entendés lo que va a ser? ¿Eso? Hoy está muerto cuando Malditos asiáticos ¿Qué? ¿Qué? Está mal Están bien perros No La próxima vez que me digan juego asiático me juego al Mario Bros Mario Bros Pero ni Pasaste el gato recién Ni esto Si, ni esto ¿No querías blanco? Ahí está, ahora sí No Tienes el gato azul Pues la azul no confió en nada, así que sigue la luz Te o menos que tenés que ir directamente a la puerta principal y que te importa un carancho la bicho Pues yo creo que no es la puerta principal No, porque seguís teniendo la llave arriba Mira ahí arriba te parece un inmigratorito ¿Si no es el gapuardo? ahi estan ya en la historia asi que ya esperan que se podan haber ido a los bichos en la encima porque era realmente una oh my god no lo que falte lo unico falta es que se crashe no 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 otra vez donde estamos no 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 a esta habitacion no pero ese si te sigue el bicho no importa tenes que ir a la puerta principal no el baño? pero aca viene escalera ese bicho compras fujii no se pero es que yo te vio la llave la te llave la tenes a ver charasa te vio la llave vos ran for your life ay se hace que esta por aca o me parece no se esta riendo como una loca esta aca a ver como puedo jugar con eso como puedo jugar con eso? que paso? que paso? trabo nooo que paso? 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 por ahi heridas, heridas, heridas heridas mori que perra bitch ah se murio, se murio se murio siempre decía que se crease el fuego busca esa puerta principal por favor se murio eternamente el diario ¿me llegó el bicho? si oh, ¿sabes como le voy a poner el titulo del video? bicho de mi si creo que pasa un bicho de su sacramento santisima que es eso? bueno, ya sabes que había ah lluvia el zombie ¿sabes que? que seria bueno nos encontramos donde es la cochina puerta de salida y nos vamos a los cortes de acá no deja de llorar pedazo de imbecil calvace ayúdanos en algo no hace ni un choto hay pelo por todos lados pelo? yo supongo siempre en las películas y en los juegos asiáticos si no hay pelo largo, negro, no es no hay estadista por lo que no hay ¿como? si, puede que haces la clave ay ay no, por ahí no, por ahí no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no si no hay tongas, no hay pocos ya hay pocos y no es que hay un carro perpetuida y... va a ser desentendido ¿cómo es que salga? hay un montón de ruidos extraños es ese grito, pero hay una puerta, no hay nada hay que correr más rápido hay un montón 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 no, pues si no se ve rojo el borde no, parece ser como una decoración de Halloween hay un montón no quiero jugar la versión completa de esto pasale a ver por abajo no, no, no no, no no no, no 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 ay azul ay azul azul era cuando podías hacer un progreso ya era 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 cuando te pusiste al lado de la puerta de esa que se abriera con la cámara era azul y no tal que veas que estaba en la cámara sacarle foto a ver si lo podías hacer con el plan por a ver si hay que apagar un motor aaaah distensión mía ¿que? salgan a poco a la la a la a la vez ¿Se puede sacar un prejuicio? Ahora es que esta cámara es completada en la instalación Hay mucho lag en el lag ¿Se puede倒ar el furnace? ¿Se puede desil con tres? ¿Se puede desil? ¿Se puede desil? No, es la sola ¿Se puede desil? No, hay que desil? ¿Se puede desil? esta cosa me sigue y sigue andando se apaga no puedo accederlo yo como si no hace nada no entiendo que nos vamos a sacarle la frecón que todas las frecces prenden o no se cada una de ellas yo sigo y volviendo a donde estaba o no tampoco veo nada no esta en la estómago como volviendo atrás y que díganme si hay creo que algo que ver con eso porque fijate en los tragos todavía lo que sea que estamos llevando a la parte donde estaban las imágenes azules porque eso ha sido en la otra derecha no veo nada no 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 No, mira la emoción, me va a ir en la... Es grande... Es mucho feo encima de mi cabeza Ay, es normal No, 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 no entiendo qué hace el bicho ahí No entiendo para que se vean, no entiendo por qué una de las grandes plantillas Y no sé por qué, justo ahí es donde más se ve el margen ese azul Es cuando estás ahí ¿Qué te puedo hacer? ¿Papá van a ver, da? No No, no, no El agua, el agua, el medio Mi número 2 Es que se me puede que se apague cuando va a atacar No, no No, no No, no Ya sé Cuando le tocamos algo Seguimos ¿Qué mierda es eso? ¿Pero qué? Alcaran son las velas, no de las velas Había un litro de tumbas Parece un bicho como lo de Silent Hill No me lo creo Ah, ahí está, afuera de la casa Ah, bueno, sí, tampoco tiene que ir ¡Anda! ¡Ahí está ahí! ¡No, otra vez! Está Silent Hill, bicho O sea, siempre que viene el marco rojo No veo nada, sí, no No, es que estoy sacando 40 fotos ¿Por qué no soy una afirmación? No sé ni qué pasa, pero Solo tiene un poco los ojos ¿En serio? De la que se viva por el coño ¿En serio? ¿De la cámara? ¿Pero tenés que grabar justo ahí pedazos de mesa? ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¿Saben qué? Cuando volvamos a la parte del bicho seguimos por esto Porque así no va ¡Ah! ¡Está feliz! ¡Mmm! Una vez que se ve algo extraño ¡Dios! ¡Penís pata en el labio! ¡Ah! Este principio había perdido el juego ¡Muy, mi verdad que cada vez que me viste, habrá perdido esas cosas! ¡Dios! ¡Qué trauma! ¿Quién me parecí con los dejoys? ¿Quién? No me gustó, fuera de ojo Dread out Dread die out Die out Es dread Perdón Creo tu ser, nosotros y nosotros vivimos No, mira el video va a estar en 5 minutos Hoy no ha sido nuestro día, ¿cierto? Hoy no ha sido el día en que teníamos que grabar estos malditos juegos ¿A quién se le ocurre? ¿Quién está tan enfermo mental? Parece un juego en que te aparece un bicho Cuando vos decís, voy a resucitar tranquilamente Corrimos en la luz que pone en una de las caras de los bichos horribles ¡Ay! No, tapa el tío Hay que estar mal Y otra vez el bicho, el Silent Hill que no puede estar le coñes Porque sale como ochenta veces Ahí viene, ahí viene, mirá A ver qué te puedo jodir Pero ¿por qué tienes fuego? O sea, aparte todo es enorme No, este no le tiempo el pulso, esta... P waits Se va a transformar No sobra siempre Otra vez Te vas a transformar Te vas a transformar Te vas a transformar Te mato de nuevo Serio, te mato de nuevo Ah, finalmente murió el maldito condenado monstruo que tuvo 5 años ahí como que estaba en San Gil Y me... Ay, 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 ay Sorprendió No, o sea, falta uno No, falta otro Nooo Para, para, para que está el marco rojo, está el marco rojo y ahí se movió algo No, 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 no Era el bicho que tenías colgado sobre la cabeza O sea, esta es la máquina para colgar, vos Oh my god Lo veo Ah, no, no, el billete de ser acá Sí, ahí Ojo Pero No, y ahora también esto El super lag se traba y... Pero parece que va a ser el propósito, eh El que se tiene el propósito a esta gente para que... No sé por qué pasa eso No 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 sé qué se pasó No 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 Igual Igual Se murió, se murió Se murió No 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 voy a pagar ninguna por las dudas de que después apagó las tres juntas y venían las tres juntas ¿qué hará que hago con este miedo? intento buscarle foto ahora las velas, se apagan todas juntas ahora no quiero apagar las velas el siguiente ¡Noooo! ay, pues se mueran ¡Noooo! termino espero que ya termino, por favor termina maldito sea ¿es en serio? ¿tú has soñado todo eso? mejor ¿ves que están enfermos los indorecianos? o sea, ¿ellos sueñan así? o sea, ¿os sueñan como Mario, así todo fumanchero? ¿o sueñan así? ay, no me quiero apagar eso maldito ¿no hay que jugar la versión completa cuando salga? no lo piden, no lo piden o sea, cuando salga, hacete la tonta acá no salió ningún juego, no me enteré que salió ahora puedo jugar ahora puedo jugar ¿qué? ¿no hay una falla en la pantalla? uy, se quemó la pantalla no podemos jugar que pena que pena no vamos a poder jugar ¿qué es? fue horrible el juego horrible el juego estaba como 5 horas para pasar ciertas cosas que estaban ahí no vas y ah la tipa fue la peor yo es la que me jodí es que fue la más fea claro, yo odia el bicho que estuve media hora matando ¿sabes qué? va a estar el link abajo jueguenlo ustedes a ver si no no gritan no dicen nada ay, es que son los malicones que gritan por todo no jueguen ustedes o sea, el amici no es nada más nada cuando uno juegue voy a jugar con una sonrisa así y el bicho del agua así me costumas pasar a otra cosa me costumas me costumas ¿no es? pero como ustedes van a ver eso, ¿30 minutos? una hora una hora una hora no sé a mi sumo con 5 horas porque me duele tanto tiempo se me duele no encontramos ni un shot corta 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 luego yo no chau